Quiero comenzar esta tarde con la más vieja palabra al servicio de los hombres. Gracias. Gracias al Perú entero por esta campaña en la que he aprendido tanto sobre el Perú y cuyas memorias mi familia y yo nos las llevamos para siempre en el corazón. Los he escuchado, he escuchado sus demandas, sus necesidades, sus problemas y más allá del resultado de hoy sigo a su servicio. Gracias a los casi dos millones de votantes que nos acompañaron hoy. Y que tuvieron un voto de libertad, un voto sin miedo, sin resentimiento, un voto de convicción. Quiero darles especialmente las gracias por habernos acompañado el 10 de abril. Todos saben, todos saben perfectamente que sin la polarización habrían sido muchos más los votantes de la Lampa porque como lo ha demostrado la masiva presencia en las plazas del Perú son mucho más de dos millones los que están con las ideas del cambio para la igualdad del partido de la Lampa. Gracias, sobre todo, a los miles y miles de jóvenes del Perú que participaron por primera vez en la política con la ilusión de que la política no es el asilo de los sinvergüenzas ni el hogar de los corruptos sino la gran palanca noble al servicio de los pueblos para dar voz a los que no tienen voz. Quiero dirigirme especialmente esta tarde a esos centenares de miles de jóvenes peruanos en los que despertó la ilusión de la política para invitarlos a que no abandonen la política y que sepan que aun cuando casi todos esos jóvenes que organizaron mi campaña de manera tan espontánea en las redes y en las calles del Perú no son miembros de este partido sino son jóvenes independientes quiero decirles con toda solemnidad esta tarde que este partido que es el gran partido del centro del Perú que es más que un partido una gran casa de la peruanidad en la que caben todos los peruanos de buena voluntad independiente de que posiciones han tenido en el pasado que esta gran casa de la peruanidad está abierta en condiciones de igualdad para que ustedes jóvenes del Perú sigan peleando por los ideales en los que encontraron ilusión en esta campaña. ¡Aquí! 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 ¡ La nación de peruanos ha enfrentado un desafío. Los peruanos de 1821 enfrentaron el desafío formidable de crear una nueva nación independiente. Los peruanos de 1879 enfrentaron el desafío dramático de poner el honor para defender la heredad de la patria. Y muchos de ellos entregaron sus vidas en los suelos del Perú. En 1895 las montoneras demócratas enfrentaron el desafío de reconstruir el Perú después de la guerra y después de un periodo largo de dictaduras y de generar crecimiento y reconciliación. En 1956 los jóvenes estudiantes que acompañaron a un joven profesor universitario a fundar este partido enfrentaron la gran tarea de la conquista del Perú por los peruanos. Nuestra generación enfrenta el desafío de lograr un país con igualdad. Un país en donde se pueda reconciliar y este fue y por eso nosotros representábamos en esta elección el centro, un centro progresista contra los desvaríos infantiles de cierta izquierda que reentendían la ley.